Bueno, y en esta ocasión me encuentro desde San José, Costa Rica, en Buenazo Bowls. Vamos a conversar con Adrián y Leo sobre esta fruta brasileña, el azaí. Bienvenidos a Cenas CB24. Muchísimas gracias, don. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Por recibirnos. Bueno, y coméntenos, ¿qué es esta fruta, el azaí, que ha tenido tanto boom últimamente? El azaí es una fruta que viene del Amazonas, se cultiva en la vereda del río del Amazonas. Sale de una palmera, esa palmera saca este frutito, que es una valla, eventualmente se saca un vino. Este vino se endulza con guaraná y se hace una pulpa congelada. Eso lo traemos desde Brasil y nosotros hacemos una mezcla entre el azaí, banano, un poquito de jugo de manzana y hacemos una pasta que parece un helado, pero no es un helado porque no tiene leche y no tiene gluten. Entonces, esta fruta tiene un alto contenido nutritivo y aparte de eso es muy refrescante. Y para toda esta gente que busca siempre como una opción alternativa, una opción más saludable, ¿qué beneficios aporta el azaí? Vamos a ver, el azaí es la fruta que tiene más antioxidantes del mundo. Entonces, empezando por ahí es buenazo. No, no, el azaí realmente es una fruta con un montón de propiedades, es anticancerígena, antioxidante, ayuda a la digestión, sube las defensas, tiene omega 3, 6 y 9, aporta vitaminas, aporta proteína, es energizante. Entonces, es una fruta realmente, es lo famoso ahora, las supercomidas o los superfoods, es realmente nutritiva y aporta muchísimo valor nutricional, además de un montón de cosas como todas las que vamos a mencionar. ¿Y cómo se prepara? Porque, bueno, aquí tenemos distintos bowls, entonces, la gente que viene aquí, ¿cómo funciona? ¿Cómo pueden ellos conseguir su bowl? La forma más común de comerse el azaí es, bueno, el azaí es una fruta que en Brasil ha sido explotada por hace muchísimo tiempo, en Brasil sí es muy famosa. En Brasil lo comen más que todo, como yo le digo, la comparación más fácil para nosotros es como un granizado. En Brasil, usted está en la playa y hay señores como vendiendo granizados, como con carritos y vendiendo azaí. En Brasil lo comen con leche en polvo y un montón de cosas. Nosotros tratamos de tropicalizar el azaí y hacerlo con un concepto un poco más nutritivo y más saludable. Entonces, nosotros arriba del azaí normalmente le ponemos granola y arriba de la granola le ponemos los diferentes toppings que en realidad serían frutas. También podemos ponerle mantequilla de maní, en Nutella y semillas también. Así es como nosotros lo preparamos. ¿Y por qué creen ustedes que el bowl de azaí ha venido ganando tanta popularidad en los últimos tiempos? Vamos a ver, la generación a la que vivimos ahora, los millennials, toda esta nueva conciencia social que se ha dado de cuidado de salud, de alimentación saludable, ha traído una tendencia que ha generado la necesidad de buscar alternativas saludables pero ricas. Entonces, esa es la solución que creamos en Buenazo. O sea, una alternativa que realmente le genere un valor nutricional a la persona, que realmente sea buena, que no sea como ir a comerse un helado o algo que sea de ahí, algo que no le genere un valor realmente nutricional a la persona. Entonces, eso es lo que hemos logrado en Buenazo. Entonces, la gente viene desde niños hasta deportistas de alto rendimiento a consumir el producto. Se puede consumir como desayuno, como merienda, como almuerzo, como cena. La gente viene y lo consume antes de entrenar, después de entrenar. Realmente eso es. O sea, el boom que hemos tenido es que logramos encontrar una solución para un mercado que estaba necesitando algo rico y saludable. Y tengo entendido que ustedes, bueno, empresarios, practicantes o atletas del Jiu Jitsu, ¿cómo se da esta unión o esta amalgama para crear Buenazo? En realidad, Jiu Jitsu fue el... yo digo que Jiu Jitsu me ha dado todo. Jiu Jitsu nos unió a nosotros, por ahí fue como nos conocimos. En Brasil, fue que en el viaje que yo hice a Brasil, fue donde conocí el Azaí hace 10 años. Ahí fue donde encontré ese sabor y yo decía, pucha, necesitamos eso en Costa Rica. Siete años después estuve en California y en California vi el éxito que tenía, el auge que tenía el Azaí. Ahí me agarré de esos dos conceptos que vi y cuando volví a Costa Rica, yo soy de Jacó, en la playa, una vez me encontré a un proveedor y el proveedor era un proveedor de Azaí. Eventualmente hicimos unión y ahí fue donde empezamos en el primer Buenazo. Y luego era tanto la necesidad de la gente del Valle Central, nos pedían y nos pedían y abrimos en Escazú. Luego fue lo mismo, lo mismo fue aquí la gente del Este, nos pedía y nos pedía y logramos hacer una unión con la gente de Saúl en el barrio Escalante y ahí fue donde hicimos el tercer Buenazo. Es interesante porque Leo andaba en un asunto de Jiu Jitsu cuando andaba en California, entonces todo se ha movido sobre esa línea del deporte como tal. Exactamente, bueno, en dos, tres años que tienen ustedes han sido ya tres locales, entonces es una muestra también de que en Costa Rica el emprendimiento sí es posible. Sí, un año en realidad, llevamos un año y cuatro meses, un año no y tres meses, un año y tres meses, sí. Realmente yo siento que si uno le pone ganas, está dispuesto a realmente, el dicho que dice Leo es tomárselo como si fuera de vida o muerte, entonces ese es el principio con el que trabajamos nosotros, ha sido súper complicado, realmente desarrollar un concepto nuevo, un producto nuevo es algo difícil, pero con esfuerzo y trabajo hemos visto que el público, el consumidor ha respondido de la manera que hemos querido, creemos muchísimo en el producto y estamos seguros de que no estamos haciendo esto nada más por lucrar como tal, sino por realmente poder brindarle al consumidor un producto con alto valor nutricional, que realmente le genera un bienestar a la salud, entonces yo creo que con esa convicción, por lo menos se va dando de una mejor manera un emprendimiento y un desarrollo como el que hemos tenido, gracias a Dios realmente y gracias a los consumidores que nos apoyan. ¿Y cómo los pueden encontrar todos los seguidores de, bueno, no es bueno, es buenazo, entonces cómo los pueden encontrar todos ellos en redes sociales? En buenazo usamos, tenemos en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba buenazo bowls CR, esas son las páginas que nosotros manejamos y pueden encontrarnos también con el hashtag noesbuenoesbuenazo. Bueno, Adrián Ileva, ha sido un gusto compartir con ustedes acá en escenas CB24, las cámaras de CB24 son de ustedes para que inviten a la gente. Bueno, de nuevo invitados a que pasen a probar los bowls de buenazo en Jacó, estamos en Jacó Walk, en Escazú estamos en Guachipelí, en Calle Real, y en Escalante estamos en la esquina de Escalante, en el mismo espacio donde está ese bol bistró, entonces ahí los esperamos. No es bueno, es buenazo. Muchas gracias, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de escenas CB24.